Música Bueno todos ellos también están de abornada un sector muy importante es el de servicios comunales para conocer más detalles recibo con mucho gusto acá en la revista hoy a Yaima Ramírez Pérez secretaria del sindicato de la administración pública en Granma y también con ella Ángel Rubén Pérez González subdirector provincial de comunales un placer recibirlo aquí comienzo con la dama Yaima háblenos entonces de esta jornada, de esta campaña, todo lo que ha estado ocurriendo desde el día 5 y hasta cuando se estará celebrando Sí, buenas tardes Alain para ti, para el colectivo del programa y especialmente para los trabajadores gran mes de los servicios comunales bien, como explicabas nosotros estamos desarrollando a partir del día 5 la jornada por el día del trabajador de los servicios comunales una jornada que tiene como motivación la celebración del proceso orgánico 22 congresos de la central de trabajadores de Cuba la celebración del 104 aniversario del natalicio de Fautino Pérez Hernández mártir del sector de los servicios comunales y bueno, de hecho, el 205 aniversario del natalicio del padre de la patria Carlos Manuel de Céspedes iniciamos el día 5 en todos los municipios gran meses se han desarrollado un grupo de actividad como encuentro con insertados en la mañana de ayer realizamos un encuentro con trabajadores también sobre la historia del propio sector mañana en la noche estaremos realizando una gala gracias a Cultura que también ha cooperado con nosotros en esta jornada en el Teatro Bayamo el lunes estaremos realizando donaciones de sangre en todos los territorios el martes estaremos realizando el acto provincial en el municipio de Cautocristo felicitar a todos los trabajadores de Cautocristo del sector porque bueno, también obtuvieron la sede de este acto el miércoles también se estarán realizando actividades y bueno, el jueves estaremos clausurando la jornada con las actividades en los propios territorios o sea, ya sea acto político y también las actividades recreativas que bien, bueno, quisiera entonces con Ángel Rubén conocer qué otras acciones ha estado realizando el sector con vistas a este 15 de febrero Buenas tardes a usted y al colectivo de la televisión y a los televidentes de Granma Hay que decir que el sector de comunales en la provincia ha estado envolvido también en un grupo de actividades de saludos a esta jornada del Día de Estaduales de Comunales sobre todo en cambiar la imagen de cada una de las ciudades, comunidades y demás haciendo cambios de labor también dándole mantenimiento a las áreas verdes a la higienización de las ciudades el barrido de las calles e intercambiando también con cada uno de los trabajadores en función también de mejorar los servicios que le prestamos al pueblo día a día Cómo no, que además se está haciendo bastante hincapié la primera secretaria del partido de la provincia pues ha estado dándole seguimiento a esta higienización sobre todo de la capital provincial que sabemos que fue siempre un referente de limpieza a nivel nacional y bueno, se ha acumulado bastante desechos sólidos a lo largo de las comunidades de Bayamo y también hay algo que queremos destacar y es un llamado que hemos hecho varias veces y es el tema de la quema de basuras que sabemos que es una indisciplina social qué criterio tiene la empresa al respecto A ver, nosotros a raíz de la situación que tiene el país con el combustible y la alimentación con el transporte que tiene comunales se ha desfasado los ciclos de recogida y por tanto eso hace que se acumule mucho desecho en las comunidades y demás y en el caso de la quema del desecho provocado por indisciplina social un elemento que tenemos que recabar del apoyo de las autoridades de cada una de las comunidades de los factores de las comunidades en función de evitar la quema indiscriminada también de los desechos sólidos que eso afecta al ambiente y afecta por supuesto la salud del pueblo como tal y por tanto es un elemento que hay que trabajar de conjunto en unión con cada uno de los factores de la comunidad y de los consejos populares para evitar llegar a esa estrella Bueno, muchísimas gracias a Ángel también a Yaima por venir con estas informaciones desearle entonces que tengan una excelente jornada de celebración este 15 de febrero a todos los trabajadores de comunales nuestro respeto nuestro cariño y nuestro reconocimiento desde la televisión Gran Mese empezando por ustedes